Hola a todos, espero que se encuentren bien, bastante bien. Hoy les traigo la quinta parte de la teoría de, que hubiera pasado si Goku era criado por Daishin Kansama y Senosama. Espero que sea de tu agrado. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo que lo hagas, ya que así podrás entender esta quinta parte. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita, y comparte mis videos con tus amigos, para que así puedas subir más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a mi canal principal, ya que ahí estaré subiendo teorías Dragon Ball, el link lo estaré dejando en la descripción del video para que te suscribas. Sin más entretenimientos, comencemos. Escucho al mundo pidiendo un héroe, ir al B y unete a la lucha ya, no te rindas, lánzalo al combate. Pepe, 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 turbo, la victoria quiero ganar, voy a entregarme al cien por cien, el querer más lo tomarás. Pepe, 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 turbo, con la energía chocarás, los Blades conquistan para sobrevivir, parte del legado formarás. Goku Ultra Instinto Perfecto, estaría teniendo un asombroso intercambio de golpes contra Yamosi, en donde poco a poco, sería el tirano quien estaría teniendo toda la ventaja, poniendo en graves aprietos al Saiyajin. ¿Qué sucede Son Goku? ¿Eso es todo tu poder? Si es así, déjame decirte que me decepcionas mucho jaja. El tirano le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin en todo el rostro, que lo mandarían contra el suelo, ocasionando un gran cráter. Yamosi muy enojado, cogería a Goku, en donde le estaría estampando contra unas rocas, poniéndolo en graves aprietos. Mientras tanto, Kale y Caulifla habrían tomado la decisión de fusionarse. Ánimo Kale, Goku necesita de nuestra ayuda, además, no me pienso quedar aquí con los brazos cruzados. Si, tienes razón hermana, tenemos que unir fuerza. Exacto Kale, tenemos que fusionarnos con estos arcilos. Las dos chicas Saiyajin se pondrían un arcilo en cada oreja distinta, logrando crear un brillo muy resplandeciente, que lograría llamar la atención de Yamosi y de Goku. Pero, ¿qué demonios es ese brillo que hay entre esas piedras? Seguro que Kale y Caulifla tuvieron algo que ver. En eso, una nueva guerrera habría hecho su aparición. Su nombre, era Kefla, la fusión de Kale y Caulifla. ¿Y tú quién demonios eres? Espero que no se te ocurra enfrentarme, ya que si es así, déjame decirte que lo lamentarás. Mi nombre es Kefla, y soy la fusión de Kale y Caulifla. Fusión. No importa los trucos que usen, nada podrá detenerme, ya que yo soy el ser más poderoso de todos los universos. Kefla muy enojada, se abalancearía contra Yamosi, tratando de conectarle algún golpe, pero éste los estaría bloqueando sin ninguna dificultad. Jeje, esos golpes no estuvieron nada mal, pero déjame decirte que aún así, no podrás hacer nada para vencerme. Cierra tu asquerosa boca, yo seré la encargada de exterminarte. Kefla muy enojada le empezaría a tirar sus mejores ataques al tirano, ocasionando una fuerte explosión en el lugar. Ja ja, sin duda te lo merecías maldito infeliz. El humo poco a poco se disolvería, en donde no habría rastro del tirano. Kefla cuidado, detrás de ti. La Saiyajin al voltear hacia atrás, recibiría un fuerte golpe de Yamosi, que la mandarían contra unas piedras. Ja ja, he de admitir, que esos ataques no estuvieron nada mal, pero aún te falta mucho por igualarme. Maldito, juro que esto me las vas a pagar. Goku Ultra Instinto muy enojado se abalancearía contra el tirano, en donde ambos estarían teniendo un asombroso intercambio de golpes, que poco a poco sería Yamosi quien estaría teniendo mucha ventaja. Yamosi de un potente golpe, mandaría a Goku contra unas piedras, dejándolo algo lastimado. Lo lamento mucho por ti, pero es hora de que mueras. El tirano cargaría y lanzaría un poderoso ataque contra el Saiyajin, habiendo una fuerte explosión en la zona. Ja ja, no creo que haya podido resistir ante semejante ataque. En eso Kefla muy enojada, saldría de entre las piedras, transformándose en Super Saiyajin legendaria. Vaya vaya, veo que puedes continuar. Perfecto, así me gusta jeje. Maldita cucaracha, esto jamás te lo perdonaré, ahora sí estoy muy enojada. Kefla Super Saiyajin se abalancearía contra Yamosi, tratando de conectarle algún golpe, pero este los estaría bloqueando sin ninguna dificultad, poniendo en graves aprietos a la chica. Kefla cargaría y lanzaría un poderoso ataque contra el tirano, pero este lo habría desviado con mucha facilidad, quedando la chica sorprendida. Es imposible que haya podido desviar mi ataque con una sola mano. Jeje, entérate, jamás lograréis derrotarme con ese poder insignificante. Maldito, jamás te saldrás con la tuya, nosotros te derrotaremos, puesto lo que nos cueste. En eso Yamosi le habría dado una lluvia de golpes a la fusión, mandándola contra unas piedras, dejándola muy herida. Jeje, tú serás la siguiente que morirá. El tirano estaría a punto de cargar un ataque para acabar con la Saiyajin, pero en ese momento, Goku aparecería. ¡Alto, detente maldito miserable, no voy a permitir que la mates! Vaya vaya, veo que sigues vivo después de haber recibido ese ataque que te lancé. Yo voy a seguir luchando, hasta el final, así que prepárate. Goku muy enojado se abalancearía contra Yamosi, tratando de conectarle algún golpe, a lo que este los estaría esquivando con mucha facilidad. El tirano le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin en todo el estómago, haciéndolo escupir mucha sangre, más otro golpe que lo mandarían lejos. Ya me cansé de ti Son Goku, es hora de que mueras para siempre. Yamosi estaría a punto de cargar un ataque para acabar con Goku, pero en ese momento, se abriría un portal, en donde saldría el gran sacerdote. Vaya vaya, por lo que veo, aún seguías convidada y sin Kansama. Maldito, no conseguiste matarme, ya que conseguí crear un campo de energía a tiempo, que logró salvarme de tu ataque. Daishin Kansama con todas sus fuerzas, le habría lanzado un poderoso ataque al tirano, a lo que este lo habría desviado. El ángel se abalancearía contra Yamosi, tratando de darle una serie de golpes, pero este los estaría bloqueando sin problemas. El tirano le habría dado un fuerte golpe al ángel, que lo mandarían contra unas piedras. Goku y Kefla, cargarían y lanzarían sus mejores ataques contra Yamosi, habiendo una fuerte explosión en el lugar, originando una gran ventisca de humo. No creo que ese ataque le haya causado algo de daño. Lo mismo digo. El humo poco a poco se disolvería, en donde saldría Yamosi sin rasguños. Creo que ya me cansé de jugar con todos vosotros, ya es hora de eliminaros. El tirano se elevaría hacia el cielo, en donde comenzaría a cargar su mejor ataque. Maldita sea, es el fin, no hay nada que podamos hacer. No digas eso Goku, yo no quiero perderte, ya que yo siento algo por ti. La verdad, es que yo también siento algo por ti Kefla, aunque también sentía algo por Keilicaulifla. En esos lados, con su báculo habría curado a los Saiyajins y a su padre, consiguiendo estos recuperarse. Escuchen, tenemos que hacer algo y rápido. Por desgracia, Yamosi habría lanzado el ataque, pero Goku muy furioso se podría en medio lanzar un poderoso super ataque, teniendo un asombroso choque de poderes, en donde poco a poco sería Yamosi quien tendría la ventaja. Escuchen Vados y Kefla, démosle toda nuestra energía a Goku, para que así por lo menos tenga un algo de ventaja. El gran sacerdote junto con las chicas, le habrían dado toda su energía al Saiyajin. Que raro, siento que tengo más poder. Eso es normal Goku, te estamos dando todas nuestras energías, para que incrementes tu poder y puedas hacer algo contra Yamosi. Recuerda Goku, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ánimo Goku, no te rindas por favor. El Saiyajin muy enojado elevaría más su poder, haciendo temblar todo el planeta, logrando adquirir el ultra instinto en su segunda fase. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es posible que tengas más poder? Te lo dije bien claro, yo no me voy a rendir, ya que seguiré peleando hasta el final. Me igual lo que digas, mi poder es muy superior al tuyo. Con el poder es más que suficiente como para sentirte el más poderoso. Me da igual tu poder, pero hay algo que no tienes, y eso es un sentimiento. Goku muy furioso elevaría todo su monstruoso poder, logrando ganar el choque de poderes, habiendo una fuerte explosión en el lugar, en donde Yamosi habría sido exterminado. Veo que Goku ha conseguido alcanzar el ultra instinto en su segunda fase. El Saiyajin, caería desmayado al suelo, quedando inconsciente. ¿Goku te encuentras bien? Por favor respóndeme. Tranquila, él se encuentra bien, solo que necesita descansar, ya que liberó una gran cantidad de poder. Un lapso de tiempo después, Goku habría despertado en una de las habitaciones del palacio de Senosama. Vaya, he conseguido despertar, además, he logrado derrotar a Yamosi. Ahora sí podré vivir. En eso Kefla habría entrado a la habitación. Hola Goku, ¿qué tal? ¿Ya te sientes mejor? Sí, y muchas gracias por haberme ayudado, eres increíble Kefla. Oye Goku, quiero decirte que tanto como Keil y Caulifla sintieron algo por ti, cosa que yo al ser una fusión, también siento algo por ti. Lo sé Kefla, aunque prefiero que estés así, ya que os veis mucho más lindas fusionadas. Además, me sentiría algo incómodo estar con dos chicas a la vez, así que es mejor que estéis fusionadas. Kefla de la emoción besaría a Goku, a lo que éste correspondería dicho beso. Te amo Son Goku, nunca te soltaré. Al terminar de besarse Goku diría, Kefla, ¿quieres casarte conmigo? Sí, ya que eres el hombre que siempre quise tener, por supuesto que quiero casarme contigo. Pero, varios días después, Zeno-sama, habría casado a Goku y Kefla para que así puedan ser juntos felices. Goku, quería darte las gracias por haber acabado con ese infeliz de Yamoshi. Y ti también Daishinkan, por haber resucitado a todos los dioses de la destrucción, ángeles y a mí con las super esferas del dragón. No hay de que ni señor, aunque el que hizo más es Son Goku. Todos los dioses de la destrucción y demás ángeles, mostrarían un gran respeto hacia el Saiyajin, haciéndole una reverencia. También quiero daros las gracias, Gran Sacerdote y Zeno-sama, ya que ustedes me entrenaron desde que era un niño, y gracias a eso me he convertido en un ser sumamente poderoso. Cefelizón Goku, recuerda que has sido como un hijo para nosotros. Gracias Gran Sacerdote y Zeno-sama. Los meses habrían pasado, en donde Goku y Kefla estarían viviendo en el planeta Sadala. Además ambos Saiyajins habrían tenido un hijo y una hija, quienes les pondrían de nombres Artur y Merry. Kefla no podría desfusionarse, ya que Daishinkan-sama con sus poderes de sacerdote, habría hecho que la fusión sea eterna. Oye Goku, ¿sabes que? Eso lo sé Kefla, yo también te quiero mucho, a decir verdad, estoy feliz de tenerte a mi lado junto con mis dos hijos. Escucha, cállate y bésame. Así ambos Saiyajins se darían un beso, como señal de amor inseparable. Terminando así con esta gran historia. Bueno chicos, hasta aquí esta fabulosa historia. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita, y comparte mis videos con tus amigos, para que así pueda traer más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a mi canal principal, ya que ahí estaré subiendo teorías Dragon Ball, el link lo estaré dejando en la descripción del video para que te suscribas. Eso ha sido todo y yo me despido. Hasta lo próxima. ¡Suscríbete!